y qué onda gente cómo estamos bienvenidos a otro unboxing para el canal de otra tv de pokemon go acompáñame a ver qué hits nos tocan en esta caja vamos a empezar para los que juegan pokemon go les regaló bomba estos códigos así que apúrense antes que se lo gane el vecino de la parra código para los protectores en el juego online creo que se ve suerte que esta cámara no enfoca código nuclear empezamos creer 1 2 3 4 si lo vamos a dejar por acá energía de plantita vamos a ver de qué manera logramos logramos ya que tenemos pupitar canela logro un tranquilo un charmander un y vi tenemos un nato tenemos un charmeleon reverse y empezamos bien vamos a ver una blanche arco iris en realidad la palabra inglés y bien empezamos que bien empezamos que bien empezamos empezamos y bien empezamos puedo nuclear tenemos ver 4 para adelante tenemos ripio un estilo y si sólo tenía estilix de la familia pinarac whip on larvitar un nommel vulvasur de rivers un win pot y a de último un snorlax raro bueno muchachos perdón por la interrupción pero tuve que cambiar de cámara porque la otra no enfocaba así que continuemos hoy si hoy se enfoca código y una energía psíquica este quería ponerles energía en un solo lado nada que se vaya así slow slow bro lunatón la que me hacía falta chancy un onyx un charmander un biduf un winpot un pido se me fue de largo y un war tortos de rivers y atrás no tenemos nada bueno un artículo no excelente como raro artículo código nuclear placa energía de fuego y tenemos camero creo que nos salga del cuadro estamos bien por aquí por allá camero un blanch un anfesan numel vulvasur onyx vivarell un slowpoke un silvio rivers y de atrás un holo un silvio holo excelente código nuclear código nuclear energía de lucha y le damos no hay vasor ahí vasor anfe-san camero magic art meltan un eevee un pikachu un squirtle de rivers tenemos un larvitar nada de edito y de última un garadoss rara tenemos alicados código nuclear energía eléctrica Y tenemos Uy, veo algo brillante atrás Solrock Un módulos Charmeleon, Bidoof, Magikarp Ipom, Meltan, Squarrel Un Pikachu de Rivers Y de último Un Conkeldur B Código Nuclear Energía de Metal Y empezamos Ibi-Shor Warthurtle Caramelo raro Un Pikachu Un Squarrel Un Spinarak Wimpoth Larvitar The Rivers Un Ambi-Pong Y atrás Ay, no Tenemos Profesor Research Full Art La cajita La cajita Y antes De Nuclear Code Energía de Agua De Planta De Marena Pupitar Warthurtle Pokeparada Squirtle Vivarel Rattata Numel Un Raticate De Alola Y de último Flup No, nos faltaba Reverse Y de último De Reverse Pupitar Y de último Fla Un Lapras Código Nuclear Uno Y en la última Y en la última Carta Y en la última Carta Ay, Dios Bueno Energía de Siniestra Siniestra Es la que no me No me Recordaba Quiero ver Warthurtle Glowbro Lunaton Esta es la más Aparta Es interesante Wimpod Pido B Magikarp Magikarp Meltan Eevee De Reverse Un Natu Noedito Y de última Un Meltan B Estamos bien Y tenemos Código Nuclear Ahí está Uy Energía de Agua De mal Estilix Satu Caramelo raro Tranquilos hermanos Tranquilos Larvitar Un Natu Un Ambipom Slowpoke De Reverse Una Candela Y de último Para cerrar No Nos falta Qué decepción hermanos Qué decepción Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Si es así Regalenme un like Comparten el video Suscríbanse Espero su apoyo Si les gustó el video Nos vemos en los siguientes Chao gente Cuídense Nos vemos